Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Rivera, soy director de Narum Consult, empresa dedicada a brindar consultorías de sostenibilidad para el ambiente construido. Quiero utilizar esta oportunidad para hablarles un poco acerca de Hedge, una innovación de la Corporación Financiera Internacional, entidad miembro del Grupo del Banco Mundial, aprovechando que recientemente, hace tan solo un mes, Guatemala se sumó al listado de más de 30 países a nivel mundial con proyectos certificados bajo este estándar. Nosotros en Narum tuvimos la oportunidad de brindar la asesoría técnica, acompañamiento y documentación de este primer proyecto certificado bajo este estándar en el país, que esperamos sea el primero de muchos. Es un proyecto de 158 casas, del que les vamos a contar un poco más en una charla que tenemos preparada para el viernes 23 de octubre en América Sostenible. Así que, si les interesa el tema, no se lo pueden perder. Y ahora sí, entrando en materia, ¿qué es Hedge? Pues lo primero es entender que no es solo una cosa, sino que es tres. Número uno es un software, es un software libre y gratuito llamado Hedge App, al que si ustedes están interesados lo pueden explorar, ingresando a edgebuildings.com. Van a encontrar en la esquina superior derecha un botón que dice Hedge App, donde pueden crear un usuario y empezar a explorar y utilizar la herramienta. La verdad es que es una excelente forma de evaluar estrategias de sostenibilidad, comparar unas con otras y eventualmente elegir cuáles son las que más se adecúan y más le convienen al proyecto en el que estén trabajando. Es como ustedes podrán ver si se meten a la página web y utilizan la herramienta. Es una interfaz muy sencilla y fácil de utilizar, muy atractiva también. Y lo importante es que detrás de esta interfaz, simple, se esconde un motor de cálculo pues bastante robusto que utiliza datos como los factores climatológicos del lugar donde está ubicado el proyecto, el tipo de proyecto, si es vivienda, si es oficina, si es comercio, los patrones de uso que uno ingrese y las distintas características del edificio para estimar los consumos en tres categorías que son las que luego evalúa el estándar, que el estándar, ese es el número dos de que es Hedge, es un estándar que ahí el número mágico es 20, 20 por ciento, lo que se busca es lograr un 20 por ciento de ahorro en las tres categorías de evaluación, que es energía, agua y materiales. Entonces, para que un proyecto cumpla con el estándar, lo que se busca es que cumpla con, obtenga un ahorro mayor al 20 por ciento en todas y cada una de estas categorías, utilizando las distintas estrategias de sostenibilidad que van a encontrar en el software. Para los proyectos más exigentes, también pueden ir más allá de este estándar y no optar por un 20 por ciento, sino que, por ejemplo, si obtienen un 40 por ciento de ahorro en energía, siempre cumpliendo con los 20 de agua y materiales, pueden optar por un nivel Edge Advanced o incluso un Zero Carbon para los proyectos más exigentes. Y, por último, el número tres es que es una certificación, es un sistema de certificación que brinda un reconocimiento internacional. Está disponible en más de 170 países, de los cuales, como les mencioné ya, más de 30 tienen proyectos certificados, incluido Guatemala ahora. Y, pues, como todo sistema de certificación internacional, tiene la ventaja de que un tercero revisa sus proyectos y le da ese sello de calidad, esa credibilidad que ustedes pueden venir y compartir con sus clientes. Todo es medible. Le trasladan muchos beneficios a sus clientes que pueden cuantificar en cuanto a ahorros en sus facturas de servicios, por ejemplo. Espacios más confortables, que también es algo por lo que vela el estándar, la certificación. Y, por supuesto, si ustedes son una empresa desarrolladora, los constructores que están trabajando en un proyecto como este, también pueden capturar el valor del reconocimiento de la marca, ¿verdad? Que es algo muy importante. Todo en Edge gira alrededor de la eficiencia en el uso de los recursos. Por sus siglas en inglés, Edge significa excelencia en diseño para mayores eficiencias y, pues, es un sistema de certificación nuevo, relativamente nuevo para el país, pero que nosotros en NARUN consideramos viene con mucha fuerza y vale la pena explorar. Así que, si ustedes tienen más preguntas o quisieran saber más acerca del tema, primero, pues, de nuevo les reitero la invitación para que nos acompañen en la charla del 23 de octubre en la mañana. O también me pueden escribir directamente a ribera.narunconsult.com para que podamos platicar no sólo acerca de Edge, sino que de los distintos servicios de consultoría que ofrecemos en la empresa. Así que, muchas gracias y espero que esta información les sea de su agrado y utilidad. ¡Gracias!